Desde el Observatorio Astronómico del ITM, te invitamos a participar de las disertaciones astronómicas, las observaciones solares y las observaciones nocturnas que mensualmente programamos. Si quieres aprender más sobre la astronomía, puedes inscribirte al Semillero, al Grupo de Estudios del Sol, GES, o a los cursos de extensión que semestralmente programamos para ti y tu familia. Puedes consultar la programación en nuestras redes sociales, en la página web museo.itm.edu.co, el correo observatorioitm.itm.edu.co o visitarnos en el Campus Fraternidad, bloque L, séptimo piso. Estás invitado para disfrutar del cielo desde el mejor balcón de Medellín.